Al ritmo de tamboras, compuestas en escena de teatro y danza, la Asociación para la Discapacidad del Magdalena Medio Andis llegó hasta las instalaciones de Enlace Televisión, con su particular actividad denominada la Fanfardia de la Inclusión, con la que conmemoran el Día Internacional de la Discapacidad. Es un evento en el que estamos haciendo unas tomas a instituciones que han sido incluyentes con las personas con discapacidad y el compromiso es que firmemos o que hagamos el pacto del empoderamiento, que es la estrategia establecida para el año 2019 en mensaje enviado por la ONU. La jornada de carácter misional que recorre desde hoy y este jueves 20 de diciembre varias instituciones públicas, educativas, entes del Ministerio Público, medios de comunicación, entre otros, lleva un mensaje de empoderamiento e inclusión a la población en condición de discapacidad que reclama la garantía de sus derechos. Todos tenemos que aportar un granito de arena para que todos los procesos de inclusión sean desarrollados, puedan desarrollarse eficazmente, con la voluntad y con el compromiso y el apoyo de instituciones como esta, que es una casa que nos ha permitido anunciar todos los espacios que estamos trabajando por la participación de las personas con discapacidad y para que sean plenamente tenidas en cuenta en el territorio local. Con una chiva se realizan los recorridos culturales y artísticos. En la fanfarria tenemos el grupo de tamboras del profesor Orlando Fontalbo, está el grupo de danzas de Libet Padilla, está el grupo de teatro de José Moreno y obviamente también nos acompaña el grupo de monitores voluntarios de Asoban, de Ilesmad.